Hola, hoy te voy a mostrar una guitarra que quise hace mucho tiempo y al fin tengo en el estudio. Y como pueden ver de mi remera, estoy hablando de nada más y nada menos que la Valiant de SZ Guitars, que es una marca argentina con diseños propios que la rompen toda y suenan increíbles. Yo esta guitarra la quiero hace más o menos dos años, desde que vi a Catriel tocando un modelo de estos y dije, wow, qué linda guitarra. Y después me enteré que era una marca nacional. Entonces los empecé a seguir en Instagram y me puse en contacto con Nico, que es el dueño. Y finalmente acá está en el estudio. Es una marca relativamente nueva, que no tiene muchos años, pero la verdad que ya está rompiendo toda. Ya seguramente habrán visto artistas como Lula Bertoldi, Catriel, como dije recién, Dante Spinetta, Seven Cain, Santi González, también Two Door Cinema Club, utilizó de estas guitarras en el famoso festival de Glastonbury en Inglaterra. Así que les voy a mostrar un poco y para que puedan escuchar las distintas opciones de sonidos que tenemos que podemos lograr con este instrumento, ya que tiene un montón de cositas muy interesantes, como por ejemplo este switch, que ahora vamos a ver bien qué tiene. Así que nada, después de ponerme en contacto con Nico, armamos esta hermosa Valiant, que el color se llama Champagne Supernova, y les voy a contar un poquito de las especificaciones de la guitarra. Bien, la madera del cuerpo es Lenga Fueguina, madera de nuestra Patagonia del sur de Argentina. El mango es de maple, la trastiera es de ébano, viene este hermoso especie de flameado que tiene, no se puede creer lo hermosa que es. Tiene unos micrófonos también nacionales, marca DS Pickups, que son unos P90 High Gain. Yo en mi estudio tengo varias guitarras, pero la verdad que necesitaba una guitarra con P90, porque no tenía ninguna. Así que como me dedico a la producción, necesito tener una amplia paleta de colores. Entonces justamente diseñamos esta guitarra para que cumpla ese espacio vacío que necesitaba llenar. Las clavijas son marca Goto, el puente es un roller turnomatic, como las Les Paul. Tiene una escala de 25, como las PRS, y el radio, que es la curvita que tiene la trastiera acá, es de 12. Algo, un detalle hermoso que tiene esta guitarra, es que los trastes están redondeados. Acá la curvita del mango también es bastante redondeada, entonces es súper práctica para subir y bajar. Y el mango es bastante grueso, medio con forma de C. El acabado es de poliretano, bicapa, brillante. Y lo que les contaba acá recién, que es un gran agregado, es el booster de Epifano Guitars. Matías Epifano hace un montón de circuitería para guitarras y unos circuitos hiper mega limpios. Miren lo que es el interior de esta guitarra. Tanto Nico de SZ como Matías de Epifano laburan juntos y cada uno aporta su magia al instrumento. Así que eso me cebaba muchísimo a la hora de elegir esto y querer esta guitarra, porque al tener dos micrófonos P90 que ya son high gain, podemos darle todavía un poco más de ganancia con este booster, que encima tenemos un control de volumen. El booster lo que hace básicamente es un circuito integrado, donde levanta la señal, nunca llega a romper y te levanta como 20 dB. Es un preamplificador y es activo, entonces tenemos para insertar nuestra batería acá atrás. Luego podemos observar y apreciar lo que es la curva para apoyar la mano, la parte de atrás, donde está atornillado el mango. Es súper cómodo de agarrar, no molesta en absoluto. Luego tenemos una pala también de diseño propio de SZ que es realmente increíble. Y algo que justo comentábamos, porque yo estudié lutería en 2009, hice dos guitarras, hice una Telecaster, hice una Les Paul y los dos comprábamos los cerrajes y todo lo que son los accesorios en el mismo lugar como la ferretería de instrumentos donde conseguís absolutamente todo para construir, que es fusión musical. Así que nada, le mandamos un saludo a ellos también, son unos grosos. Así que vamos a enchufar esto y vamos a escuchar cómo suena. Los voy a mostrar desde funk, rock, heavy, blues y toda la paleta de posibilidades que puedes llegar a hacer esto y también vamos a meter unos efectos bastante locos. Y bueno, si te está gustando el video, no olvides de suscribirte abajo, ayuda muchísimo al canal. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Bien, les voy a mostrar un sonido loco que está hecho con el Kemper, con mi amplificador, en el cual estoy subiendo una octava, estoy agregando un montón de shimmer y de reverb. Así que esta canción se llama Time for Change, que es de mi último álbum, Blue. Bell ambiente, que es de mi último álbum, Blue. Bell ambiente, que es de mi último álbum, Blue. Red ambiente, que es de mi último álbum, Blue. Para este sonido lo que tengo es este micrófono con el booster activado y en el Kemper tengo puesto un whammy, algo que me sube una octava y un poco de shimmer que es un delay que lo que hace es cada copia del delay está como una octava más arriba entonces eso te genera en conjunto con una reverb ese audio como gigante y obviamente también tiene un fuzz que es lo que hace todo ese quilombo y al tener el booster activado antes de entrar te permite como explotarlo mucho más el efecto y que sea un poco más parejo. Para un sonido limpio vamos a usar por ejemplo el micrófono del mango ahora les voy a tocar un pedacito de una canción mía que se llama Steaming Floor que la pueden buscar. Bien vamos al micrófono en el medio. En la posición del medio están funcionando los dos micrófonos. Como son micrófonos de mucha ganancia está muy bueno bajarle un poco el volumen para limpiar el audio. Entonces ahí tenemos el micrófono en el medio. Por ejemplo está muy bueno el puente para tocar algo como Hendrix. Música 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 Si prendemos el booster de Epifano se pone re lindo y ahora esto me da gana por ejemplo tocar Queens of the Stone Age. Música 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 O por ejemplo podemos poner el micrófono del puente. Música 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 ¡Gracias! Bien, con el Kemper me gusta hacer algo siempre que es para tocar cosas más graves y hacerla como transformarla en una guitarra barítono. Utilizo un pedal de transposición y nada, lo bajo cierta cantidad de semitonos. Por ejemplo, nosotros tenemos un acorde de La menor. Ahí está limpio. Ahí estábamos usando los dos micrófonos, ahora estábamos usando el mango. ¿Vieron qué lindo el cuerpo que tiene? Es como súper lleno. Y este micrófono es mucho más nasal, lo cual está bueno para un... Para tocar country, por ejemplo. Preno el booster de vuelta. Tremendo el audio que tiene esta guitarra. Tremendo. Aquí iba con esto. Tocar lo que me gusta hacer con el Kemper. Bien. Con el Kemper me gusta transponer. Tenemos un acorde de La menor. Y ahora escuchen cómo suena. Vamos a poner un poco de booster. ¡Opa! 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 ¡Gracias! Y ahora probamos cómo suena con un sonido funky. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, espero que les haya gustado el review de esta guitarra. La verdad que en Argentina se están fabricando cosas hermosas y tengo todas las ganas de mostrar distintos productos, distintas marcas de acá. Porque la verdad que están haciendo un muy buen trabajo. Vamos a dejarle buena onda abajo a SZ y te dejo acá este video que por ahí todavía no salió, sale en un par de días, donde nos muestra a Nico su taller y nos explica cómo fabrica esta guitarra. Así que gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.